Buenas, nos encontramos nuevamente en un nuevo capítulo de esta serie llamada No estamos solos y en el día de hoy nos encontramos en las instalaciones de la institución universitaria Pascual Bravo de la sede de Belén y nos han informado que en estas instalaciones estudian al estudiante que no es del todo humano entonces acompáñennos a analizar este caso En los pasillos de la institución vienen ocurriendo situaciones muy especiales extrañas, casi paranormales, ya que se encuentra un estudiante que aparentemente no es humano Acompáñennos a investigar y descubrir este grandioso misterio En ese momento nos encontramos en la zona deportiva de la institución universitaria donde nos han contado los estudiantes que desde que llegó Michael a esta universidad así quedó la zona deportiva hecho un desastre Cuentan que desde que llegó todo ha cambiado Analicemos más ¿Qué será este siniestro sujeto que atormenta a la institución, a los alumnos y a los profesores de ella? Acompáñennos a averiguar de qué se trata Hemos llegado a la cafetería donde muchos estudiantes conviven a diario Bueno, en este momento nos encontramos en la cafetería de la institución universitaria Venimos a entregar un poco más acerca de quién es ese personaje, cómo es, qué le gusta comer, qué bebe Procedamos Ella es Paola Gómez, quien a diario convive con todos los estudiantes Nos encontramos ahora en la cafetería y vamos a hablar con Paola, una de las chicas que atiende en la cafetería de la institución Buenas tardes Paola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú también? Bien, ahora te quería preguntar ¿Has notado algún estudiante raro? Pues este semestre sí he notado a una persona muy extraña Nuevamente pues porque viene a pedir cosas extrañas aquí Cosa que no hace ninguno de los estudiantes Ha venido a pedir, nos pide café, pero no tinto, pues en sí, sino café así, sin hacer, café crudo ¿Café crudo? En ocasiones nos pide, nos pide mucho agua con azúcar Y actúa muy extraño y se enreda mucho para hablar Ah, ya, o sea, no maneja bien el México Exacto, y siempre se siente en aquella esquina ¿En la esquina? Sí ¿De pronto has notado que come, aparte de tomar eso? No, no come nada Absolutamente nada, siempre viene a pedir agua con azúcar o café crudo ¿Y lo has notado en compañía de alguien más? No, siempre solo, es pegado allá, pide tapas como para jugar y todo, eso es todo ¿Y más o menos qué estatura tiene o algo? No, no es tan alto, era por ahí unos 52 más o menos ¿Y el color de la piel? Normal, tendrá mi color de piel más o menos Ah, listo, muchas gracias Paola Con gusto Bueno, y ahora estamos aquí caminando los pasillos Ver si encontramos algo, alguna pizza, algo que nos lleve a ese personaje ¿Viste eso? Vamos, vamos Tras el escalofriante hecho que presenció el equipo de producción Se emprendieron una persecución para verificar de qué se trataba Bueno, en realidad no hay nada Esperen, creo que ese es el amigo El amigo de Michael Vamos Amigo 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 Una vez más, estamos cerca de Michael pero a la vez lejos No sabemos dónde está Ya queremos más Surge la aterradora pregunta de qué o quién está atormentando la institución y a los estudiantes Para ello, nuestro investigador ha contactado a un grupo de estudiantes para verificar sus testimonios Bueno, y ahora nos encontramos en esta zona de descanso, por decirlo así, de la institución universitaria con este grupo de amigos ¿Cómo están? Hola Muy bien ¿Cómo se llaman? Catalina Estefanía Valencia Les quería preguntar si han visto a alguien atuar de forma extraña en la universidad Sí, la verdad es que sí He visto a un hombre como bajito, muy despelucado, horrible La verdad, como muy desorganizado ¿Y en qué zona del salón se sienta? ¿Qué hace? ¿No han notado? No, es como de primer semestre, pero es súper feo Es muy feo Horrible Es desagradable Tú, cuéntanos, ¿qué has visto? Yo no he visto a nadie ¿Nadie? Tú, Juan, ¿has visto a alguien? Yo sé eso más de un raro por ahí, incluso en un salón Era como una luz, se me pareció curioso, pero no, no me quise asomar Una luz, es único curioso Ahí han entrado unas personas, entonces, no, yo no fui ¿Has visto a alguien? No ¿No será su cefa? Luego de los testimonios que nos brindó un grupo de estudiantes Pudimos finalmente encontrar al supuesto amigo de Michael y T Amigo, cuéntanos, ¿cuál es su nombre? Esa información no te incumbe, amigo Ah, bueno Y, cuéntanos Nos han dicho que eres amigo de ese personaje extraño de la universidad ¿Es verdad eso? Sí, yo lo conozco, pero Yo lo conozco ¿Y sabes dónde vive? Acá, él vive en ese mundo En ese mundo nomás Pero vive acá en Medellín En este mundo, he dicho Ok, en este mundo Y, cuéntanos, ¿hace cuántos son amigos? No Hace más de mucho y menos de nada Ah, entiendo ¿Y qué hacen cuando están juntos? ¿Cuál es su pasatiempo? Créeme, no quisiera saberlo ¿Sabes cómo se llama? Es que... Michael Él es Michael ¿Michael qué? Michael ¿Y cómo es ese? ¿No nos puede hacer una...? Amigo, espera Amigo Surge la aterradora pregunta entre los estudiantes ¿De qué o quién los está atormentando? No Bueno, y al final del día de hoy Caminamos toda esta instalación educativa Universitaria Pero no pudimos encontrar a Michael Solo breves reseñas Acerca de que es alguien alto Otros decían que es alguien bajito Flaquito, gordito, feo Llegaron a decir que era Su amigo casi no nos quiso dar información Lo tuvimos que perseguir y desapareció La verdad no sé ni qué hacemos en estas instalaciones Los jóvenes diseñadores Cada vez están más locos Finalmente Con unas evidencias que la cámara nos proporcionó Se logró identificar Actividad que demuestra Que en la institución Hay estudiantes de otro mundo No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.